Y todavía extasiados por la presencia de esas faldas de ternasco de piel crujiente, interior jugoso y verduritas que están diciendo cómeme, cómeme, nos vamos a por las torrijas. Sí señor, ¿por qué torrijas a esta altura del año? Y yo digo, ¿y por qué no? Si son una pieza de pastelería maravillosa, si siempre tenemos pan, si siempre hay huevos, para hacer torrijas y para lo que haga falta. O sea que, en cualquier época del año, hasta en Nochevieja, unas torrijas serán bien recibidas. No conozco a nadie que te vaya a poner pegas. Los ingredientes de nuestras torrijas. Pan de molde grueso, de corte grueso. Estos los hacen especialmente para hacer torrijas. Y yo recomiendo a los fabricantes desde ya que sigan haciéndolos durante todo el año. Insisto. Además, necesitamos canela, semillas de anís, ralladura de limón, 100 gramos de azúcar moreno, 2 huevos y 250 gramos de nata y 250 gramos de leche, partes iguales. Además, mantequilla que derretiremos y otro poquito de azúcar. Y un toque final, lo he dicho al principio, pero si se os ha olvidado, sorpresa que será. Vamos adelante, vamos al lío. Lo primero que necesitamos es la infusión. El remojo de las torrijas, que va a ser un poquito diferente, porque va a ser como una especie de natilla. En vez de empaparlas con leche, con azúcar y especias tal cual, vamos a añadir huevo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué cuajará? Entonces será un híbrido de flan y torrija, que podría llamarse perfectamente flanija, por ejemplo, mola el nombre. O torri flan. Cualquiera de las dos me gusta, así que elegís vosotros mismos. Y si se os ocurre otro, pues nos lo mandáis por Instagram. ¿Cómo llamaríais este postre? Nos lo ponéis, que nos encantan los nombres tontos y las cosas bien hechas. Todo hay que decirlo. Lo uno no quita lo otro. Vamos a poner, vamos a merengar la leche. No porque lleve merengue, sino porque ponemos las especias típicas que lleva la leche merengada, que son peladura de limón, que le ponemos ralladura para que suelte más rápido todo el aroma. Le ponemos también toquecito importante de canela. Yo, importante le ponlo. Si hay alguien que no le guste la canela, que no le ponga y ya está. Pero es que a mí me flipa. Y ponemos semillas de anís, también en cantidad generosa. Que a mí es la combinación que me gusta para la mayoría de las infusiones. Luego puedes poner vainilla, clavo, cositas diferentes. Pero esto para mí es lo básico. Peladura de naranja tampoco estaría mal. También hay que decirlo. Vamos a infusionar. ¿Cómo se infusiona? Es una infusión rápida. ¿Por qué? Porque hemos metido todo molido. Otra cosa es que pusiésemos peladura de limón, canela en rama, estrellas de anís. En ese caso, tú sí que necesitas dejar ahí un tiempecito, chup, chup. Tienen más potencia las especias. Pero claro, aquí las hemos metido ralladas y molidas. Con lo cual, rápidamente van a liberar todo su aroma. Intentamos integrar, que no disolver, porque nunca se disuelve la canela. Ahí está. Y lo mejor para hacer este tipo de cosas es, pues ya lo sabéis, poner un fuego medio y de esa manera no hay disgustos. Porque si no pones un fuego medio, pues ya sabéis lo que suele suceder. Se sale juramentos injustificados. Bueno, injustificados no. Lo más justificado del mundo. Entonces, ponemos tapica por aquí, con un plato. Ahí está. Peligro de muerte, nos está diciendo el plato además. Y yo lo tengo al 5. Yo he pillado el punto y sé que en esta inducción, al 5 me va a costar 10 minutitos que esto se ponga caliente. Le tengo pillado el punto. Si tenéis un plato de cristal y lo hacéis en casa, lo vais a tener más fácil. Pero no pongáis un 9. Porque es que el ir más rápido, luego va a ser... Juramentos, vuelta a empezar, porque te falta leche y nata para la infusión. ¿Vale? Es un clásico. Todos lo sabemos. Ponemos por aquí los huevos. Lo que va a hacer que el interior, el mojo que va a empapar las torrijas, cuaje. Así que cogemos por aquí dos huevecicos, azúcar moreno, cantidad justa y necesaria 100 gramos, que no es mucho. No queremos unas torrijas súper pesadas. Y además luego no van fritas. Insisto que estas recetas de torrija, habrá gente que las esté viendo y dirá, esto no son torrijas ni... A ver, comparten la filosofía y el sabor de las torrijas. Son una versión, para mí, más ligera. Las frituras ya sabéis que las mido mucho, sigue siendo un postre muy calórico, pero no es lo mismo que sumergirlas en aceite. ¿Quiere decir esto que no haga torrijas de las fritas? Las hemos hecho en la pera limonera en infinidad de ocasiones y sabéis que nos encantan. Pero de vez en cuando hacemos versiones que están, ojo, igual de ricas o por ahí andando. Pan de molde Siempre que corto pan de molde, canto esta canción, esta simpática melodía. ¿Por qué? Porque es lo que le pega. Bueno, le quitamos, no toda la corteza, aquí hay dos vertientes, dos estilos, dos escuelas. La que le quitan toda la corteza al pan de molde, la que se la dejan entera, y luego estoy yo, que para contentar a todo el mundo, quito tres partes y dejo la de arriba, que es muy cookie. Ahí está. Esta es mi aportación a la torrija. Espero que os guste. Ponemos por aquí los huevos batidos con el azúcar moreno, que por eso tienen este colorcito acanelado. Pero no porque lleven canelas, sino por el azúcar moreno. La leche ha infusionado y no se ha salido con mi método, amigos míos, una vez más. Vamos a subirle el hervor. Esto es muy importante. No vamos a poner para que espese otra vez, pero lo que sí que vamos a hacer es verterla sobre los huevos, recién hervida y rápidamente remover para que no cuajen. Entonces miramos un poquito. Ya levanta el hervor, ahí está, se nos va, lo tenemos. ¡Uy, qué perfume a canela! Vertemos sin miedo. Ahí está, sobre los huevos. Y rápidamente removemos para que no se nos cuaje, para que no se nos haga una crema pastelera, que es cuajada, sino una natilla que es espesa. Y así rápidamente comprendéis la diferencia. Achaco un poquito para sacarle la sustancia a las semillicas de anís, a la canela, a la ralladura de limón y a todo. Y este golpecito, perdón, que es muy irritante, pero así cae toda la sustancia. Esto por aquí. Meneico. Y ahora le quitamos un poco de la temperatura fuerte. Esta es prácticamente la clave. Mira, ya nos avisaba esto los 10 minuticos, o sea que lo hemos clavado y sin mirar el tiempo. Si somos la bomba. Esta es la clave, lo que os decía. Ahora está muy caliente. Removemos para templar, que en un momentito pierde el fortor de la temperatura. Si la echamos recién hervida, se nos va a ir el pan de molde al garete. Si la echamos muy fría, el pan de molde no empapa toda esta natilla, porque no es leche. Es bastante más espeso que la leche, con lo cual le cuesta. Así que tiene que estar templadito. Es importante que esto esté templadito. Me había puesto una jarra para verterlo con delicadeza, pero ahora que lo pienso, ¿cómo lo paso del cuenco a la jarra sin que se me caiga la mitad? Difícil. Cacito, con dosificador, con canaleta, o como se llame, y lo tenemos. Y ahora, mirad, poquito a poco, vertemos el mejunje mágico encima del pan. Mirad, mirad cómo empapa. Es un pan que estaba secote. Ahí está. Vertemos y fijaos qué barbaridad cómo empapan. O sea, madre mía, súper absorbente. Esto te lo... Vamos, metes esto a un café con leche y ya te puedes ir pidiendo otro. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos echando. Me estoy quedando... Me estoy quedando Shopping Stand. Esto es una maravilla. Qué visión. Más relajante. No sé si colgar un vídeo de YouTube simplemente empapando torrijas. Fijaos qué maravilla. Venga, echamos todo ya. Lo tenemos. Y ahora vamos a dejar reposando a temperatura ambiente durante aproximadamente una horita, hasta que esto pierda el calor. Y después en la nevera otras dos horitas, ¿vale? Que se empape muy bien. Recomendable. Recomendable. Antes de meter a la nevera, con una espátula amplia y con decisión, cogemos por abajo y le damos la vuelta. Para que empape. Porque parece mentira, pero al final empapa más lo de abajo que lo de arriba, ¿vale? Por estar apoyado en el líquido. Así que darle la vuelta, que es algo que nos interesa. Y volvemos dorando torrijas. Qué bonita película. Dorando torrijas. Tenemos las torrijas listas. Escurrimos. Ponemos en una rejillica. Si veis que tienen exceso de líquido. Y pintamos con mantequilla. Madre mía. Entonces no vamos a freír, pero como podéis comprobar, tampoco son brócoli. Estas torrijas, precisamente. Pasa nada. Pasa nada. Hemos venido a disfrutar. Venga. Qué cosa, ¿no? O sea, es uno de los postres favoritos de todos los españoles. Y nos esperamos a Semana Santa para comer torrijas. ¿Qué sentido tiene eso? No lo entiendo. Torrijas todo el año. Torrijas en verano. Torrijas en invierno. En las cuatro estaciones. En vez de 12 uvas, 12 torrijas. ¿Por qué no? Instauremos la torrija durante todo el año. Creo que es justo innecesario. Espolvoreamos. Azuquitar moreno, de nuevo, una vez más. Y ahora lo que hacemos es coger espátula con decisión. Muy bien. Monta y cabe. Nos lo vamos a pasar por aquí. Y ponemos a la de una, a la de dos y a la de tres. Tacata. Venga. Volvemos a unificar porque son dos rebanadas por torrija para que esto tenga más empaque. Y esté mucho más rico. Y una, dos y tres. Y por aquí. ¿Por qué les estoy dando la vuelta? Pues para poder pintarlas por encima de una forma cómoda. La torrija, cuanto más frágil, más rica va a estar. Si esto lo manejas, como la croqueta y como tantas otras cosas. Si esto lo manejas con comodidad, la torrija va a estar muy bonita. Pero, amigo, no vas a tener la mejor torrija posible. Así que lo mismo hacemos por aquí. Pintamos con mantequilla. Echamos azúquita y cuando esté dorada por una parte le damos la vuelta y doramos por la otra. Volvemos rematando. Ojo. Con fruta fresca. ¡Uf! ¡Qué ligero! Estoy dorando el torrijón por toda la superficie, por todos los cantos. Y mirad, mirad, la caramelisisao. Oye, que puede parecer que os estoy haciendo la broma con que esto es un postre atómico. Pero que sepáis que es una torrija más ligera que la torrija primigenia. Aunque no lo parezca, de verdad. No hay fritura. Y eso, no sabéis cómo baja el número de calorías. Es un auténtico espectáculo. Así que nos estamos dando un capricho. No es light, pero con muchas menos calorías. Os lo garantizo. Bueno, doramos por toda la superficie. Vamos a dar un último apretón. Y ahora, para que podáis decir que habéis estado comiendo fruta, cogéis un platanico. Cortáis unas rodajas. Así, laminitas bien finas. Y vamos a hacer una especie de tarta de torrija y fruta. O sea, que podéis poner otro nombre. Podemos seguir jugando a los nombres marcianos. Y tartorrija sería el que le iría, ¿no? Tarta y torrija, tartorrija. Este sale bastante fácil. Cogemos por aquí nuestra torrija. Maravillosa. No puede estar más jugosa, temblorosa y demás cosas que acaban en osa. Y rellenamos toda la superficie con finas rodajas de plátano. Ahí está. Podríamos dejarlo tal cual, pero sería ridículo. Es que sería una pantomima lo que estaríamos haciendo. Ya que tenemos esto, vamos a rematar la cosa como se merece. Vamos a espolvorear un poquito de azúcar encima del plátano. Ajá, plátano de Canarias, cómo no. Y con la punta de la llama del soplete, provocamos otra vez más la caramelisasao. Por cierto, que no os lo he contado. Yo hice este postre, tengo familia en Texas. Y una vez viajé a Texas y se me ocurrió hacerles este postre. Y lo saqué a la mesa y ¿sabéis qué me dijeron? ¡Torrija! Sí, era el chiste que ya iba yo preparando toda la noche. Todo sin dormir.